El aeropuerto Málaga Costa del Sol crece a mayor ritmo que la media nacional y en el mes de mayo ha registrado casi 1,5 millones de pasajeros, lo que representa un 6% más que en el mismo periodo de 2014. El mercado nacional ha mostrado un gran dinamismo registrándose un crecimiento del 1,9% en las rutas domésticas, a pesar de la fuerte competencia que ejercen las conexiones de AVE. Por otro lado también han aumentado los viajeros extranjeros, concretamente un 6,6%, destacando los vuelos con origen o destino a Reino Unido, que se mantiene como el principal mercado. Le siguen los viajeros desplazados dentro de nuestras fronteras y los que partieron o llegaron de Alemania, Francia o Holanda. La jornada con mayor número de movimientos fue el 24 de mayo, alcanzándose incluso el hito del máximo de viajeros atendidos en hora punta en un mes de mayo, que se dio entre las 10 y las 11 de la mañana con 6.353 pasajeros. El empuje de mayo ha sido clave para que el aeropuerto Málaga-Costa del Sol cierre los cinco primeros meses del año con la cifra récord de casi 5 millones de pasajeros, concretamente 4.963.201, un 5,1% más en comparación al mismo periodo de 2014. En concreto en este periodo los viajeros de los vuelos nacionales aumentaron un 4,1% y los de los vuelos internacionales un 5,3%.